Bueno, he visto muchas, o sea, me he divertido mucho viendo comentarios de la normativa de este servicio, de decir, pues va a correr otro, yo no pienso ir, o que falta de respeto, incluso he dicho, mucho kirgios anda suelto, he leído también, el saque es válido si hay juego exterior, si hay juego exterior, es perfectamente válido el saque por la puerta, mientras el saque por debajo de la cintura, claro está, pero si no hay juego exterior, ese saque no vale, no vale, es como si hubiera reja ahí, chicos. Claro, pero si no hay juego exterior, yo esto lo he hecho con partidos de entreno, y me ha salido ya en bastantes partidos, incluso recuerdo en el buen partido importante, que lo he hecho, y claro, a mí me molesta, porque yo ahora que estoy tiempo de entrenando esto, cuando me aburre, no tengo nada que hacer, el porcentaje de bolas que se me acercan a la cinta, Manu, es muy alto, ahora, que salgan, a lo mejor es una de 10, pero te digo una tontería, alguien que tenga mucha más mano que yo, que no es muy difícil, si esto puedes... Esto es una charla que, esto ha dado bastante, esto es charla de cenando en el restaurante después de día de torneo, y lo hemos hablado en algún momento. Si tú puedes hacer que el rival se vaya del partido, porque tú has intentado vete a saber qué, piensa que el saque, tú tienes dos intentos, imagínate vas 40-0, que yo si soy diestro, el saque por la puerta es para la zona de las ventajas. Y para la colleja de tu compañero, ojo, cuidado. Sí, pero yo le aviso, yo le aviso, yo a las veces que lo he hecho con Roger le he avisado. Claro, vas 40-0, tú lo haces, las veces que lo he hecho también tengo que decir que era un ambiente más festivo, no era alta competición ahí, porque hay esa duda que a mí me casa en la cabeza de... Yo sé que si me lo hicieran a mí, no me enfadaría. ¿Consideras que es una falta de etiqueta? O sea, esto es la pregunta caliente de YouTube, de Instagram, el saque de Jada, que hemos visto varios... Imagínate este, es un saque de Jada, pero por la puerta. Claro, ¿es una falta de respeto, es una falta de etiqueta en tu opinión? Creo que esto son opiniones y opiniones, en la mía no. En la mía no, porque, por ejemplo, en tenis, que antes era una broma, y ahora, bueno, Kirill la hace cada dos partidos, pero la hace public, la hace Andy Murray, cuando la hizo Andy Murray contra Alcaraz, todo el mundo diciendo que Andy Murray era muy listo, ¿no? Porque, claro, y a Andy Murray le dan tal, hostia, ¿cómo es tú una persona tan Andy Murray, no? Y dice, bueno, es que estoy sacando, el otro está restando, Alcaraz estaba restando desde la otra punta de la grada, no estoy haciendo ningún saque, porque la bola es como que no acaba de correr, lo veo tan lejos, hago así, veo que hago punto, luego se me ha tirado algo más para adelante, puedo sacar fuerte. Es decir, veías una lógica táctica. Sí que es verdad que si lo haces y te ríes del otro, pero simplemente si tú coges, ves al rival muy lejos, y tú haces esto y ganas el punto y el reglamento te lo permite, si el otro se va del partido, el problema es el suyo. Sí que es verdad que, claro, normalmente después de un punto de estos, el que lo hace suele hacer risas, suele hacer inventos, suele haber un ambiente y una niebla que es festivo. Va a buscar hielo para su compañero, porque se la van a poner en el pecho en la siguiente bola cómoda. Sí, pero por ejemplo, esto me ha pasado en algún partido que yo he visto en algún resumen de golpe al Tour, y tampoco quiero hacer leña, pero hay un resumen de golpe al Tour que es muy heavy, como acaba un partido Paquito Navarro, pero se lo hicieron a él algo parecido. Claro, incluso he visto alguna vez una bola que sacan por tres, y un partido cómodo, ganado, y alguien intentando, en vez de meterla contra la red y ya está, haciendo alguna barbaridad como darle efecto a la bola que entra y vuelva a salir por la puerta. Hay veces que los puntos, aunque no sea el saque por la puerta o sea el saque dejada, o vete a saber qué imbecilidad, cuando está ganado y alguien se recrea, hay muchas otras bolas donde hay falta de respeto. Es decir, ¿dónde está la frontera? Entonces, la frontera, yo como jugador, que soy bastante estable de cabeza con lo que haga el rival, es más, intento ver si estos rivales que no van a hacer estas cosas, normalmente también suelen petar de tarro, como yo digo, se les suelen ir de la cabeza, y veo, no sé, algún comentario, porque realmente si entran al juego, pues bueno, mientras no se pasen de los límites de la educación. Pero cuando empiezan con el, a ver, los comentarios, el, ¿cómo se llama? El trash talking o... Sí, trash talking. ¿Me entiendes? Hay otras bolas muy heavys de estas. El típico que la tiene clara para sacarlo por cuatro, y por el general te queda un 360, no digo un backflip, sino se gira y la saca. Eso he visto hacer a Monfields, yo creo que se lo he visto hacer. Sí. ¿Eso qué es? Ese, en ese caso, yo sí que creo que es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto, porque la tienes ganadísima. Ahora, que tú en una bola te inventes algo, que solamente si haces esto la ganas, o sea, a veces Tapia, cuando sale por la puerta, se tira al suelo y vete a saber qué hace, pero es que o hace eso no o la devuelve. Las contraparedes laterales... Ah, por ejemplo, el abuso de contraparedes. Hay veces que depende qué contrapared tiras. Es falta de respeto. Y la actitud, ¿eh? La actitud. Yo me paro, no voy por la bola, contrapared de revés. No me tiran contraparedes, puedo manejar las piernas. Esa, claro, ya es extrema, ¿no? Contrapared lateral. Porque abusar de contraparedes o de fichas, incluso te diría, ahí depende qué jugadores, que con el ambiente y la cara que se les crea, también es falta de respeto. Y eso la gente a veces no lo aprecia. Nosotros a nivel profesional lo vemos. O sea, que en tu caso, creo que la vara de medir o la línea roja la estableces en la finalidad o las alternativas que tiene el jugador para ganar el punto, ¿no? Si realmente tiene otras alternativas o elige esta. Maxi Sánchez se lo hizo a Bela. Sí, que estaba lesionado. Estaba lesionado, teóricamente, Bela. Corría como un puma, pero después. Bela ganando. Maxi Sánchez ve que Bela es un gran defensor. Le te hace el saque de jada y Bela no llega. Está lesionado. Hostia, hazlo de volea. O sea, que si yo le saco y le tiro de jada por la puerta o de jada, eso también... Si está lesionado, pasa nada, ¿no? O sea, si él se ve que no puede jugar y ya se irá de la pista, ¿no? Pero, ¿por qué? A veces jugar con lo que está estandarizado es educado, ¿no? Si lo que está estandarizado es educado y lo que no está estandarizado no lo es, eso no está bien. Es decir, vamos a ver qué intención, qué mala fe, qué comentario, qué risa, qué mirada, porque a veces una mirada o un gesto o un chillido o algo ya es mala educación aunque se haga ordenado. Por ejemplo, yo te puedo jugar una bandeja ordenada o un saque ordenado y te hago... ¡Eh! Eso también es mala educación, ¿no? ¿No? Tardas media hora y haces... ¡Eh! O ganas un punto y de repente depende cómo chillas la celebración. O a dónde miras cuando chillas, ¿eh? Que no es lo mismo chillas. O te quedas parado, en plan, qué bueno soy. Hay otras cosas. Lo único que la gente a veces se siente como... Me han herido porque... A mí sinceramente si me hacen un saque por la puerta le voy a decir, ¡Hostia! Muy bien, tío. Porque lo que voy a pensar es inténtalo más veces porque vas a fallar una de primeros saques a... Porque se fallan muchos saques intentando esto. No, y tienes riesgo. Ya no solo la que fallas, es que si no la haces perfecta o la fallas o a tu compañero se lo cargan. Con lo cual... Sí que es verdad que un día, mira, Ruggie me dijo, ¡Hostia! ¿Lo pruebas? Y era partido oficial. Íbamos ganando bien. Y le dije, no. No, porque... Porque claro, esto normalmente lo haces con 40-0. Sí, pero imagínate. Y sí, pero sí, sí. Y la fallas y se te vienen arriba, ¿eh? Claro, pero piensa que ahora hay punto de oro. 40-0. Claro, los otros puntos que tú sacas ahí, aparte del 15-0, que es como que no importa. Claro, el 30-15 o el 15-30, se te meten en el 30 iguales o el 15-40 y te vas a la caja. Entonces, eso solamente lo veo viable con 40-0. 40-30, como hagas esto, la fallas. Segundo saque y luego te la hagan y se punto de oro toda la vida. Sí que es verdad que, claro, cuando vas de juegos, ¿no? 5-0, 6-0, 5-0. Bueno, eres muy chulo, ¿no? Pero, bueno, si a mí un rival va 6-3 arriba o 6-4, un partido así igualadito, 4-3, 4-2, está al 40-0, me tiro un saque por la puerta y digo, bueno, pues bien por ti, ¿no? O es como el que abusa de las dejadas. A veces si abusas de las dejadas hasta un cierto punto y depende si las haces sin mirar o depende qué hagas, también puede ser falta de respeto, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que analizar algo todo para ver si es falta de respeto y no decir, ah, he hecho eso, es un maleducado. Porque esa de Andy Murray contra el cara ese underarm que hizo de tenis en el saque de tenis, yo ahí y luego el razonamiento que da y cómo lo celebra, es decir, que lo celebró como normal, se fue como, bueno, que ese chico está muy lejos. Incluso eso hizo así como, hostia, no sé, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Incluso Maxi Sánchez cuando se lo hizo a Vela también hizo así la nada. Sí, pidió, perdón, de alguna manera creo que hizo como un gesto y se reía, en plan, tenía que tirar. Claro, ¿no? Y Vela también hizo algo con los gestos porque bueno, entre nosotros se ve, se ve, se ve. Vela, no recuerdo exactamente, pero dudo mucho porque era como, hostia, es que estoy jodido. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta así también? Es que este, el saque estas semanas ha sido algo, bueno, yo lo he notado que la gente me preguntaba, hostia, ¿es válido o no es válido? La gente se calentaba contestándose en los comentarios. O sea, creo que es interesante que dialoguemos y charlemos sobre esto. La opinión de Ferran, también entender, la suya como la mía, nosotros también trabajamos mucho en la competición y es verdad que nuestra opinión puede estar quizá, más sesgada en ese sentido. Los que seáis más amateurs a lo mejor no lo veis tan claro o no lo veis como vosotros y es respetable, también lo puedo entender, pero para nosotros es un lance de juego igual que cuando te tiran, te hacen una dejada, la devuelves así media y te la tiran, pap, al cuerpo. ¿Y bajada de pared es medida? Claro, ¿dónde está el límite? Es que hay gente que ve que la bajada de pared ha ido a, claro, nosotros a nuestro nivel si nos dejamos, si soltamos el brazo, ni cuchilla ni historias, o sea, hay veces que la gente se queda así como y te lo miras un segundo en plan, hostia, es que nosotros podemos jugar a una velocidad que puede ser mala educación o falta de respeto porque esa baja de pared desmedida que casi le vuelas la cabeza, a veces, aunque sea a punto, nosotros vemos si lo ha hecho intencionadamente o no. y en ocasiones entre nosotros o entrenando o en algún partido se considera falta de respeto porque tú sabes si le ha pegado de caliente, tú ves por cómo se rompe la técnica porque realmente la técnica se despieza, dices, le ha pegado de caliente a lo que fuera y sin embargo hay veces que, bueno, Paco sale firme de pared y lo sabes, ya sabes que te viene firme, pero la técnica... la técnica está preparando. Sí, pero va siempre igual, o sea, tú ves que está... la cadena está ordenada. Ahora, cuando ves que hay un jugador que tira cualquier cosa que le ves que técnicamente acaba de destrozar el golpe, tú sabes que va de caliente y sabes que es desagradable, ¿no? Que es como... Eso es... Esta me has tirado a dar. Lo has tirado de caliente. Eso ya es un punto extra, no es como... Sí, sí. Como falta de respeto. Quería como dejarla clara, ya os digo, totalmente respetable que alguno pueda sentirse ofendido, pero, bueno, entender que son parte... es parte del juego, depende mucho la actitud que tenéis después de hacer... Después de hacer la tercera dejada que ya llevas haciendo, la actitud después de hacer el saque dejada y también la actitud después de tirarle una pelota al cuerpo de tu rival, no solo la actitud, sino las opciones que tenías en ese momento, porque si no hay otra opción, tiras al cuerpo y pides perdón, se entiende el ganancia del juego. Ahora, tenías tres opciones, le tiras al cuerpo y encima se lo celebras en la cara, falta de respeto, falta de etiqueta. Depende el contexto, depende de las alternativas y también depende mucho de tu actitud después de hacerlo. Esa es mi opinión, no sé si tú compartes o... No, no, y tanto. ¿Vale? Igual. Y en cualquier caso, que todos en algún momento también, ojo, nos equivocamos, nos calentamos y luego cuando sale de partido dices... y luego... Gracias por ver el video.